Música Tanto trajinar por la vida Buscando a quien poder amar Nunca pude encontrar la dicha De tener tu dulce cariño Nunca pude encontrar la dicha De tener tu dulce cariño Cuando se cruzó por mi camino Ay que día tan maravilloso Como una flor tan delicada Sentir sus manos que me amaba Como una flor tan delicada Sentir sus manos que me amaba Lástima, que lástima Eres amor prohibido Lástima, que lástima Eres amor prohibido Cómo poder ilusionarme Si tu destino no es conmigo Cómo poder ilusionarme Si tu destino no es conmigo Tocadita Con poquimos días muy felices Me enseñaste toda tu alegría Yo te di toda esa locura Y esa pasión que yo escondí Yo te di toda esa locura Y esa pasión que yo escondí Mi cuerpo, mi alma quiere ver Quiero sentir tu dulce cariño Cómo voy a ser para olvidarme Si te recuerdo noche y día Cómo voy a ser para olvidarte Si te recuerdo noche y día Lástima, que lástima Lástima Eres amor prohibido Lástima, que lástima Eres amor prohibido Cómo poder ilusionarme Si tu destino no es conmigo Cómo poder ilusionarme Cómo poder ilusionarme Si tu destino no es conmigo